¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Anda, nos lleva! ¡Acá! Lo veo. Me dicen que salgo. ¡Ey, buenas tardes! ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en Ciudad Juárez, en el centro. Y vamos a empezar a grabar. Vamos a... Bueno, primero, presentes. ¡Ey! ¿Cómo te haces? ¡Yo me gané! Se lo volteé a la cámara, Dariana. ¡No, a ver! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No, Dariana! Ok, muy bien. Vamos a hacer un reto y vamos a comprar. A ver qué nos acasa comprar con 50 pesos. Y vamos a repartir la lana. Al final, vamos a ver quién compró más cosas, más ricas. Más padres con 50 pesos. Entonces, vamos a empezar. A la de ya. A la de ya. A la de ya. ¡Vámonos de aquí! ¡Aaah! No, Cajahuate no se vale. ¿Por qué no? ¿Están muy baratos? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Dónde están? Hola señora ¿Qué tiene barato? Todo Pero ¿De 5 pesos tiene? De 10 ¿De 10? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen la monosacía? Sí, el mapa 20 Si la ponan 50 Unos momentos después ¿De cuánto quiere la monosacía? Aquí se la ponen No es de 5 No es de 30 Gracias 2 ¿De 100 pesos? No es de 10 ¡Pelón te ve! ¡Pelón te ve! ¿De 6? ¡Pelón te ve! Había la bolsa de limones Aquí no hay comida ¿Por qué lo dices tan serio? ¿Estás nervioso? ¿No tiene bolsa de cara? Bolsa ¿No se les servirá una de esas? No, pero no ¿Mermelada? Mermelada ¿Usted no es de aquí a mi compa? No, es de cubo ¿Cuándo costan los limones? A diez, ¿a cuánto le damos? ¿Uno a diez? A diez ¿Y qué tiene adentro? Poco Poco Ah, ok Es que andamos comprando cosas baratas ¿Cuánto cuesta ese? Este es bien barato, a cinco pesos ¿A cinco? A cinco, quince, veinticinco, más grandotes Ah, ok, muy bien Paletitas chiquitas ¿Le vamos a comprar una de cinco? Una ¿Tiene una bolsita? Una bolsa que nos pueden regalar Quince de acá Tenemos paletitas de diez, quince, veinticinco Ok Gracias 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 ¿Quién compró? Yo me compré paleta Una paleta Y llevo tres cosas Y una de dos de manos ¡Arre! A ver, vamos a ver con este señor ¿Tú qué? No, una fruta y un chupirul No, una fruta y un chupirul No, una fruta y un chupirul ¿Los tenemos grabados? Los tenemos grabados ¿Cuánto cuesta? Vamos a romperla ¿Cinco pesos? Yo, yo, yo Pero dale, dale la cámara a Megan ¿Cuántos segundos te dan? Andale, catorce Trece Doce Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Andale A ver, pero tú ¿Me lo juegas con mi seguridad o qué? No, tú, Dani Dale Veinte Vuelte las antenitas No puede ser, ya lo tenías Dale, Steven Más para allá, más para atrás Más para atrás Más para atrás Más para detrás Cómo le damos la7 No se castigue Para atrás Quántale la7 Ay, porqué se hizo así Y se volvió Si Ay, no sé qué dice Shani Parecen los menús de peluche de la película, ¿sabe los menús que es? ¿Qué? No, agarra ¿Qué no? No 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 me la pongo en una de cinta ¿Sí trae? Sí Vamos ¡Adentos! Pero no quieren El mismo, el mismo, el mismo ¿Ahí? Ahí ¿Algo de 10? Algo de 10 ¿Qué? A ver, enséñala Me van a quitar los puntos negros Gracias ¡Oh, sí! Así que ¿El baño? Espérate Cereza No, no Ah, ya te robó un peso ¡Ah! ¡Ey! Gracias. Perdimos. Aquí están los famosos tacos de hígado en Cebollao. ¿Cuánto cuesta la orden de tacos de hígado, Carran? ¿18? ¿No vendes de media? ¿Dos tacos? ¿Sí? ¿Nos das una media orden? Daddy va a comprar un... no, nada más se dan... ¿Nada más dos, tres, media orden? ¿Perdón? ¿Medio orden nada más? Sí. ¿Nos los podemos llevar? ¿Perdón? 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 Sí, queremos probar los tacos. Muchas gracias. Muchas gracias. Andar cabezita seee, si. Vamos a comprar una fruta que trajo un poco aquí. ¿Perdón? ¿No quieres? Megan, qué compraste? Yo compré el va todo a mango A mango, de locura. Compraste el coctel de frutas. El coctel de fruta. Estos. Los chechis, 7, 10. Una nieve de 10 pesos de garras. Estos yo los compré. No, los compró Dario. Espera, te está diciendo megan. ¿Qué más compré? Los aretes. ¿Cuál y estaba horrible? Los aretes. Estos. ¿Cuál y estaba horrible? Y quemaron. Fueron como 10 pesos. De la máquina. Y una maquinita de monedas. Sí, es cierto. Y fueron un, dos, tres. Oye, ¿por 50 pesos un paseo con peluches? Muy bien. Siete cosas que hice. Siete cosas. A ver, tú, Tiven. Las máquinas yo gasté. A ver, acércate para acá. Yo gasté 10 en una máquina. Y luego gasté otros 10 en otra máquina. Acércate para acá. Y luego me cogí la paleta y esta. Mmm, qué poquito. A ver, Dani. ¿Cuántas cosas fueron? Las dos máquinas. Estas dos. ¿Dari compró? Yo aquí iba cargando la cámara. Sí, puede comprar varias cosas. Miren, compré esto. En efecto. Esto. ¿Eso qué son? Una comita de sabores. Cinco pesos. Cinco pesos. A diez. Un cóctel de frutas. Una bola de nuez. De nuez con dulce de leche. A diez. Ocho pesos la mascarilla. Una mascarilla para los puntos negros. Unos tacos. Unos tacos de hígado. Cinco pesos para la máquina de los ositos. Cinco de hígado. ¿Cuántos van? Y los tacos y ya. Un chorro. Siete. Lo mismo. No. Ocho cosas la maquina de los ositos. Ocho cosas. Yo me acostumbré aquí. De pronto llegó un señor y me dijo, ¿quieres decir una llena? Y me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Un pájaro? No. ¿Una lavadora? ¿Una mariposa con hipo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!